Doctora Rosana Bertone, especialista en medicina estética, tratamientos corporales, criolipolisis, ultracavitación de alta potencia, velaslim, tratamiento de vanguardia en celulitis, mesoterapia, depilación definitiva, tratamientos faciales, peeling despigmentantes, rejuvenecimiento con luz pulsada intensa, botox, rellenos con ácido hialurónico, hilos tensores, rinomodelación, plasma rico en plaquetas, corporal, facial y capilar, venta de cosmecéuticos para apoyo domiciliario, Santa Fe 1058, áreas, consultas al 642850, Face, Doctora Rosana Bertone, también atiende en Alejo Ledesma.